Hola, nosotros somos el Grupo Estudio Mármol, nuestra empresa está ubicada en el interior de San Pablo, en la ciudad de Santa Gertrudes. Contamos hoy con 50 colaboradores que trabajan con nosotros y nosotros somos fabricantes de los productos de resina. Y también trabajamos con mucha parte de productos importados en vidrio. Música Estamos presentando la línea Eco Mármol 3D, que son productos hechos a base de productos reciclados, que vienen de las botellas de Imped y también de polvo de mármol, que componen los productos nuestros, porque tenemos una preocupación muy fuerte con el medio ambiente. Música 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 Música